La asociación de compiteros para un placer Para el convite de 23 Para todos los conviteros de Zepango El convite de mi pueblo es muy bonito Su disfraza este bello multicolor En mi tierra todos los pueblos son lindos Se preparan toditos a disfrutar En la feria lo mejor es el convite Todo el mundo se decide que se gane Las muchachas más bonitas de mi pueblo Lucen bellas como no hay otro lugar Los de un fantasma, los de un fantasma Los de Cuné, los alegres Y Chicamán, ya están bailando Los de Zupango, todos alegres Y los de Chimal, ya están bailando Los del Tejal, se va tarde Los de San Pedro, ya están bailando Los de San Juan, todos alegres Y los de Misto, ya están bailando Capitalino, todos alegres Capitalino, todos alegres El convite de mi pueblo es muy bonito El convite de mi pueblo es muy bonito Sus disfraza este bello multicolor En mi tierra todos los pueblos son lindos En mi tierra todos los pueblos son lindos Se preparan toditos a disfrutar En la feria lo mejor es el convite Todo el mundo se decide que se gane Las muchachas más bonitas de mi pueblo Los de Bellas como no hay otro lugar Los de un fantasma, ya están bailando Los de Neva, todos alegres Santa María, Chiquemula, ya están bailando Santa Lucía, la Reforma, todos alegres Los de Chinique, ya están bailando Los de Chiche, todos alegres Y los de Chichi, ya están bailando De San Antonio, todos alegres De San Capulas, ya están bailando Los de Chajuy, todos alegres ¡Eso! Ni 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 Música Yo te saco al pan, ya están bailando De joya abajo, todos alegres Yo te estupando, ya están bailando El 23 de diciembre, todos alegres Los hermanos al flor, ya están bailando Ya están chupando, todos alegres En esta noche, ya están bailando Los del Tejal, todos alegres Los de Misco, ya están bailando Los de Cunec, todos alegres ¡Muy bien! ¡Un saludo para Eli! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Y contigo, Miguel Álvarez ¡Suscríbete al canal!